¡Aquí comienza Impacto! El magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales noticias del día, pero por favor, primero vamos a entrar al Facebook, así usted nos esté viendo ya, por el canal 930 de Claro. Tenemos alguna dificultad porque no nos han autorizado la Comisión Nacional o la Autoridad Nacional de Televisión la señal por la TDT. Entonces estamos esperando que nos asignen el canal, según nuestro gerente Jorge Torres, para que precisamente ustedes lo puedan ver por TDT. Igualmente por el canal 62 de uno. Pero haga como yo de una vez que voy a entrar para que busque el programa y de una empiece a transmitir Impacto el Defensor de la Familia del Transporte. Y hay cuatro personas que le han dado me gusta, Ana Learana Pereira, Juliana Sánchez y ocho personas más que le han dado me gusta a Impacto el Defensor de la Familia del Transporte. Los titulares de las noticias más importantes del día. En Bucaramanga, tránsito volvió a ser operativo de despeje, como estos que se hicieron aquí en la carrera 19, entre carreras calles 24 a la 28, por la invasión del espacio público y en otros sectores que reporta Jorge Abril. Ahora cero, cero respuestas positivas a unas inquietudes que tenemos. Sí, Fiscalía le dio la razón a las denuncias del alcalde Rodolfo Hernández por qué no investigan y meten en la cárcel al personero y al contralor que taparon todos los chanchullos de Lucho Cerrucho y archivaron las investigaciones. Ahí están cometiendo varios delitos por los cuales serán procesados también. Jorge Bertuz Aleán, el gran locutor santandereano que entregó su alma al señor. Así lo recuerda otra de las grandes voces del Departamento de Santander, el señor Alivio Aguas. En pie de cuesta, otra guía en mal estado, reportan nuestros televidentes. Como el alcalde Dani Ramírez se ha dedicado solo a pagarle a los periodistas para que hablen bonito de él y muestren las calles bonitas, pero que no muestren estas calles. En cambio, los televidentes de impacto saben que aquí encuentran un aliado de la comunidad. La policía metropolitana de Cúcuta desplegó en las últimas horas un allanamiento y un registro de inmuebles, logrando la captura en flagrancia de dos personas y la incautación de más de 100 paquetes de cocaína. La cocaína por 600 millones de pesos incautó la policía en el Carmen de Tonchalá, cerca del municipio de Los Patios. Dos personas, un venezolano y uno del Putumayo, resultaron capturados. En la vía Sanquil-Bucaramanga, más de 100 kilos de pólvora decomisó la policía de tránsito y transporte. Pólvora que era transportada en un bus de servicio intermunicipal y que ponía en riesgo la vida de los pasajeros que se transportaban en ese vehículo de pasajeros. Policía a la fuerza bajó a un motociclista, un mototaxista que fue sorprendido haciendo piratería y no se quería bajar de la moto. Le cogieron la moto y lo soltaron, pero dieron haberlo capturado y meterle el código de policía. Increíble, pero la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Bucaramanga, MAC, es aliado de Minesa, está invitando a los integrantes de la Juntas de Acción Comunal de todos los barrios de Bucaramanga a un evento especial. Dice que van a reconocer al mejor dirigente comunal. ¿Cómo les parece? Ahora los están comprando para que apoyen a la comunidad. Cuidado con los dirigentes comunales torcidos a favor de Minesa y en contra de la comunidad. En Bucaramanga, este rata atacó a un ciudadano con cuchillo y le dio una puñalada, pero la comunidad hizo justicia y le dieron su puño, pataterapia y masaje comunitario completo. Yo no puedo hacer nada contra Minesa porque es una empresa legalmente constituida. Nada justifica el daño de la megaminería en el páramo de Santurbán, dijo el alcalde, porque el páramo es una fábrica de agua y abastece a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander. Con nuestra vida impediremos explotación del oro en Minesa. Capturado Daniel Enrique Jiménez Castellano, reconocido delincuente de Morro Rico, empezó a hacerle lances a los policías con un cuchillo, luego de que se metió a robar, lo lincharon, lo salvó la policía y la víctima, en plena audiencia de legalización de captura, reconociendo al delincuente, le dio un puño en la cara que le partió la máscara. Este rata fue capturado en la carrera 27 con calle 34 después de que atracara a un ciudadano y le robara un celular junto con otras viejas, que una se lo pasó a uno, otra a la otra y el celular no apareció. Sin embargo, al que lo robó le dieron su masajito comunitario. En Barranca Bermeca herido un niño y dos mujeres que lo llevaban a chocar por detrás con un carro que frenó en un reductor de velocidad, viejas remulas que llevaban un niño y lo dejaron herido. Ahora tendrán que pagar también los daños del carro. Estas y otras informaciones del día aquí en Impacto, comenzamos de una vez. Como en Bucaramanga, Jorge Abril, los agentes de tránsito de la unidad de bloqueo de infractores UBI, bajo la dirección de Germán Torres Prieto, el director de tránsito, quien los envió para que por tercera vez fueran a hacer operativos de despeje de carros que parquean sobre la carrera 19 en las calles, en los andenes y en otros sectores de Bucaramanga. En vía pública, en este momento, en el sector de la carrera 20, llevando a cabo un control. La mayoría de sus vehículos están por fuera, ocupando el espacio público, generando riesgos, generando compromiso con la movilidad. El señor de la compraventa sale y nos dice que le estamos vulnerando los derechos porque tenemos que permitirle el estacionamiento. Ustedes tienen toda la razón. La dirección de tránsito está con el compromiso, única y sencillamente, de devolverle a los ciudadanos el espacio del estado de zona. No, tienen toda la razón. La gente no puede privatizar el espacio que hay de todos ustedes para que apenas dos o tres vendan carros de la calle. Y le agradecemos que nos disculpen y que nos perdonen. Qué bien por el trabajo de la Policía de Tránsito y Transporte y por los señores oficiales. Así es que deben hacer, quitar todos estos carros que vienen ustedes, se parquean sobre los andenes. Además de que dañan los andenes, daña las tuberías de agua, de gas y alcantarillado de las casas vecinas. Bien por ese trabajo. Hay que seguirlo haciendo en todas partes, no hay excepciones. Ah, no, que es que por no parquear en la calle, pero vea, camionetas parqueadas a la derecha y a la izquierda en la carrera 20. Bien por ese trabajo allá por detrás de la Fiscalía. Excelente, señor oficiales de tránsito de Bucaramanga. Y eso es lo que deben hacer, recuperar el espacio para los peatones. Y el que tiene un carro de estos y no tiene plata para pagar dos mil o tres mil pesos, pues se jodió, porque van a tener que pagar ahora patios, multa y grúa, y además el cepo. Ya saben ustedes qué bacano. Pero miren, aquí en la carrera 19, miren esas fotografías. También hicieron un desfeno, no, las fotografías. Eso es una nota. De enlace, noticias. Fotografías, estén truchas, conectados. Mire, aquí en la carrera 19 ustedes veían carros sobre los andenes también en todo el sector de los lujos, desde la carrera, desde la calle 24 hasta el boulevard. Y todo esto lo despejaron las grúas, los UBIT. Bien, excelente. Excelente por todo este trabajo que hicieron los policías de tránsito y los agentes de tránsito de Bucaramanga devolviéndole el espacio a los peatones. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. El C.A. Álvarez forma dignamente conductores responsables en las diferentes categorías que se quieran aprender a conducir y en tanto el respeto por las normas y señales de tránsito con técnicas adecuadas para ello. Nuestro objetivo, un conductor responsable y seguro. Seguimos en impacto. No se le olvide que hay que ir a comprar las bicicletas. En bicicletas Milán, allá en Milán, Boulevard Santander. Saludos para mi primito en Sardinata, de Chinalde Pereira. También saludo para Chucho Espinera, el alcalde también que resultó vencedor, con muy buena votación. Saludos para todos los que ganaron ahí en Sardinata y felicitaciones y que arreglen las vías, que les den buenas vías a los campesinos. Wilson Guarí Huérfano, también está en la sintonía. Dice que andan una vías haciéndose pasar por la Secretaría de Salud, según ella están haciendo una campaña y están viniendo a firmar. Cuidado con eso, ojo. Nale Pereira, Primo, buena noche, ganó Chucho Espinel y ya me quitaron el yeso, gracias a Dios. Nancy Maso, también está en sintonía. Nancy de Serra, Salazar. Eliseo Gelbes Díaz, desde la Comuna 7 de Bucaramanga, que hay que tener mucho cuidado con los accidentes. Primo Cáceres, en Esperanza 12, en el norte, Vivian Rodríguez, Zaniana Romero Castrillón, también para Joana Bermúdez, Javier Campos Borero, también la familia Campos en Pidecuesta, en el refugio, David Joane Cárdenas, también en la sintonía, igualmente José Pedraza, Nancy Becerra Salazar y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Seguimos con noticias. Si la Fiscalía metió a la cárcel a Lucho Cerrucho, le dio la razón al alcalde con las denuncias, ¿por qué esas mismas denuncias y ese mismo proceso y esos mismos chanchullos no los investigaron los señores de la Contraloría? ¿Por qué están enredados? ¿Por qué los van a capturar en los próximos días al subcontralor, al contralor y posiblemente al personero de Bucaramanga? Quienes en vez de denunciar y compulsar copias a la Fiscalía y producir investigaciones, no hicieron lo correcto, taparon, archivaron la investigación. Claro, es que a ellos, adivinen quién los elige, a las IAS, a los de la Contraloría y la Personería, pues los mismos politiqueros. Entonces, ellos los eligen para que los tape, para que se callen, pero ahora se jodieron porque el fiscal en los próximos días van a proferir órdenes de captura también contra muchos investigadores y los directivos de los organismos de control. ¿Qué dijo el alcalde sobre este tema? Hasta ahora, cero, cero respuestas positivas a unas inquietudes que tenemos que la Contraloría esté encubriendo los que hoy están presos por la Fiscalía. Tienen que manifestarse. Todos los investigadores de la Contraloría son los que trabajaron en la administración anterior. O sea, ellos están impedidos para hacer esas investigaciones porque, mire, dijeron que todo estaba bien y archivaron las investigaciones. Y mire lo que hizo la Fiscalía. Revivió eso y hoy hay 10 prisioneros que están en proceso en el proceso de formularle cargos para proceder a las medidas de aseguramiento definitivas intramurales. intramurales. Yo espero lo que diga la justicia. Yo no creo que con esas acciones vayan a ir en Patrocampestre. Pizzería Álvarez la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez que rica de verdad a 1 de la mañana ¡Gracias! Ya saben, una buena escuela de conducción, Enseñanza Álvarez, donde Ramiro Orduz allá en la calle 50 con carrera 23, allá también hace la CRC y lo mismo hacen lo de la renovación de la licencia. Tengo que ir, don Ramiro, porque mi licencia para conducir carro está vencida y no quiero conducir así ni que me cojan así, bueno, pero la de moto sí estamos al día, lo que está vencida es la de carro, pila porque usted revisela también y si está vencida vaya a la Escuela de Enseñanza Álvarez, el CEA Álvarez. Seguimos, saludo motero para Quique, Quique, Álvaro Quique Elgado en la ciudad de Manizales, a su esposa en Barranca Bermeja, Bucaramanga, también para Kevin Ferreira que gracias a Dios ya está recuperado trabajando durante Televisión Ciudadana. Saludos para Servicio de Frenos, tenemos la imagen de que le habíamos pasado antes de ayer fue, la de Doña Virginia o no, bueno, búsquemela, a ver, Servicio de Frenos, Servicio de Frenos, ¿no la tenemos? Voy a saludar a Jairo, a Jairo el Mono Cruz, Jairo Cruz Amado, Mono Cruz, el masajista profesional, llámelo al 317-586-3944 cuando requiera un buen masaje porque como ya estaba hecho auto lo llama el hombre. También saludos para los amigos de American Motos, igualmente saludamos a Joana Picón, a Monarca Azul, también a Agenda Informativa Revista de Santander a José Vicente Orduz, que está en la sintonía. Por supuesto a mi pariente David Montes, que también nos está sintonizando, Edgar Montes. En Olas Altas, Carlos Julio Mujica y la señora Liliana Rodríguez en Floridalanca, en Guanatá. A Omar Oliveros, a Gilberto Ortiz de Lusitania, que también nos está sintonizando, Teresa Sarmiento del portal de Castilla de Girón. Y saludamos también a los amigos de Motodías. En Motodías saludamos a Ubernel Conde, a Mauricio y a Brian Díaz en Motodías, en el norte, donde hoy me hicieron mantenimiento de los frenos de la moto excelente. Eso queda en el kilómetro de dos vía al mar. Enseguida, de Espuma Santander o Diagonal, ahí a supermercados mercantiles, bajando la vía al Kennedy. Ahí mismo está nuestro amigo Motodías. Él también le hace la compra, la venta de motos, lubricantes, y quiere cambio de aceite, de los lavados, repuestos. Usted no tiene que venir al centro, no se mate, vaya a una empresa de confianza, hombres de Dios. Ojalá todas las personas, hombres de Dios, vayan allá porque es honesto el trabajo y a unos precios excelentes. No se les olvide que me decía que el mecánico, Juan Diego Rojas, está pendiente porque el mecánico que a usted le sirve para que prepare su carro para la revisión técnico-mecánica, pero le estoy diciendo hace rato, ya hemos quedado. Ay, Dios mío. Usted necesita conocer la comprensión del motor. Es que ya habíamos hablado. El Iudo Alvarado Moral, Alvarado le hace eso. Por eso vaya o llámenlo al 317-684-4508. Tiene la herramienta especializada. ¿Qué más puede hacer el mecánico? La sincronización, porque contamos con equipo limpiador de inyectores. El Iudo Alvarado, mecánico profesional, 317-684-4508, para que lo llame. Cuando también tenga usted que hacer la revisión técnico-mecánica, prepárese. Y Tatán, decoración navideña. Tatán, publicidad, decoración en Icopor. Cuando usted quiera mandar a hacer las muñequitos que le gustan a su hijo, llamen a Tatán, publicidad, Tatán, creativo, a 300-69-14-303. Repito, 369-14-303, o al fijo, 671. No sé qué bueno. También hay 34-32. Hay toldos publicitarios para toda clase de eventos. Cuando usted quiera un evento, pues amande a hacer un toldo. Él se lo hace así perfectamente. Los toldos empresariales también, Tatán, creativo, diseño en el Boulevard Santander, Boulevard Bolívar, perdón, 16-19, en avisos luminosos, en acrílico, todo lo que usted quiere para su negocio. Seguimos. Noticias. Jorge Pertusa Leán, un locutor, mi locutor, trabajó conmigo en Todelar y en Radio Primavera. Fue locutor de Noticias de Impacto cuando trabajábamos en la radio hace un par de años, hace aproximadamente unos 10, 12 años. Jorge Pertusa Leán se distinguió por ser una persona de Dios, una persona rescatada por el Señor Jesucristo, quien lo puso en lo más alto. Lamentablemente Jorge Pertusa Leán murió de una enfermedad que gracias a Dios se fue a descansar. Mi sentido de condolencia para su esposa Rubio, para sus hijas, para sus nietos y nietas, también para sus hijas. ¿Quién es Jorge Pertusa Leán o quién fue en vida? Según lo manifiesta otro gran locutor, otra gran voz de Santander, Alirio Aguas. Soy Alirio Aguas Vergara. Pues, ¿qué le puedo contar de Jorge Pertusa? Cuando yo era un niño, escuchaba la radio, emisora Barranca Bermeja, de Filial de Caracol, y oía una hermosa voz. Y sobre todo los fines de semana y en las festividades de fin de año, esa voz era la que alegraba el ambiente de Barranca Bermeja, cuando todavía apenas estaban en los comienzos la televisión. La radio era la radio. Y lo que más me gustaba del fin de semana era que todas las emisoras de Barranca Bermeja competían musicalmente a la que mejor pusiera el tema musical. Pero se destacaba Caracol, por la voz de Jorge Pertusa, que para mí hizo las mejores promociones que se han hecho en la cadena Caracol en toda su historia. Me gustaba en especial unas cortiticas, pero muy alegres. Decía, este es el fin de semana, Caracol. Había otra que era muy bonita, cuando uno la escuchaba era el sábado alegre, ¡Feliz Weekend con Caracol! Y así por el estilo. Entonces yo me juré un día, viendo a Pertusa animando, dije, yo voy a ser locutor como ese señor. El referente mío en la radio fue Jorge Pertusa Leán. En mis comienzos lo conocí ya en directo, cuando él llegaba a Barranca Bermeja en su carro negro, Studebaker, todo elegante, buen mozo. Y nos visitaba en los transmisores de la emisora Barranca Bermeja con Sergio Aristizaba, el Wilson Mejía Sánchez. Y compartí con él muy buenos ratos. Jorge Pertusa se distinguió por su léxico, se distinguió por su don de gentes. Nunca le escuché en una grosería. Compartimos muchos, pero muchos ratos con el pinado Jairo Garcés López. Lo único que me tomaba el pelo Jorge Pertusa, que ya no me lo va a volver a decir nunca más, era la frase que me decía, ¿qué hubo, negramenta? Y yo le decía, doctor Pertusa, no me diga negramenta, yo soy moreno. Entonces se inventó otra frase. Alirio Aguas es un locutor, es un, ¿cómo es que se dice? Un lunar de cuerpo entero. No, Jorge, ¿cómo así que lunar de cuerpo entero? Bueno, tuvimos muchas anécdotas con Jorge Pertusa a Leán. Un caballero, un señor. ¿Qué días me encontré contigo? Y me dijo, el primer hombre que me abrió micrófonos en Bucaramaga fue Jorge Pertusa. Yo salí de RCN, iba para la capital de la República a trabajar, ya había comprado el tiquete. Y yo que me bajo del bus, cuando me encuentro con Jorge Pertusa, y me dijo, ¿qué hace por aquí? Benemérito, caballero. Porque él le acostumbraba a decirle a la gente que él quería. Benemérito, caballero. Digo, no, es que voy para Bogotá a trabajar. Digo, no, pero usted, ¿qué va a hacer a Bogotá? Allá no lo conoce nadie. En cambio, acá en Bucaramanga usted se va a hacer más popular. Vaya donde Gonzalo, allá al Olivero, dígale que yo lo envíe y que le dé puesto. Pero usted tiene licencia, ¿no? Tico Marín dijo, sí, tengo licencia. Se le presentó a don Gonzalo, y Tico Marín, con ese gracejo costeño que nos distingue a los barranqueños, se ganó el puesto inmediatamente, el lector de noticias, y él dice, el que me abrió las puertas fue Jorge Pertusa. ¿Qué más pudiésemos decir de Jorge Pertus? Nunca le escuché en la grosería. Siempre manejó el léxico. Siempre en sus... Una de las cosas que distinguía a Jorge Pertus era que él improvisaba, era un improvisador único. Le gustaba hablar en prosa. Él siempre hablaba como con un poema. Era elegante en el hablar. Entonces, ¿qué puedo yo decir de Pertus que me queda su recuerdo y llevaré su legado? Hacer buena radio. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde en la gloria. Jorge Pertusa Leán, el mejor locutor que ha parido la ciudad de Barranca Berena. Tus pies se merecen. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. El transporte ilegal en Bucaramanga es el de las quejas más grandes que hay por cuanto está causando es una inmovilidad. Usar el transporte ilegal, ejemplo, la moto pirata que llaman, entre comillas, es un riesgo. Primero, porque esas motos no están, muchas no tienen seguro obligatorio, son irresponsables, nadie responde. En cambio, con el transporte ilegal es más eficiente y más eficaz si todos lo usáramos. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, saludos para doña Virginia, servicio de frenos Virginia Sepúlveda Torres y a su compañero ayudante que siempre está en la situación. Y son pendientes, toda clase de bandas para frenos, adestos para cloche, equipo completo de frenos vulcanizados, servicio de domicilio, en la carrera 15 con calle 16 y 17, 1655 el número, o si quiere llame al 671-2131. También saludamos en Quirón a Divisay Varga, la señora bonita, que siempre nos está sintonizando junto con su hijo. Igualmente saludamos en los trabajadores del acueducto, el grupo de lecturas, a Juan Sandoval, a Fernando Flores, que nos están sintonizando, gracias. También a Denuncias Ciudadana Bucaramanga, a Jorge Orduza Arisa, mi amigo, a Andrés Falcón y Leidy, el restaurante Mi Viejo Sazón, que abre el próximo 8 de diciembre, el viernes festivo, 8 de diciembre, este viernes abre, tiene servicio y a domicilio también, ahí abren, frente al Parque de la Concordia, el restaurante Mi Viejo Sazón. Saludamos también a Álvaro Parada Paricio, que está en la sintonía, a la señora Eugenia y Eugenio, el restaurante típico llanero de todas las chicas, al satélite Alberto Hernández, a Diego de Seguridad Ciudadana Bucaramanga, de la página, a Fercho Martínez, mi amigo de la casa de Fercho, a Manuelito, a Cindy, también está en la sintonía el pastor de casa sobre la roca Luis Herón y Jesús del pastor Chucho, Germán Torres Prieto, director de tránsito, Hugo Nettalín Cepeda, también está en la sintonía Diego Carreño de Encolmotos, Jacqueline Pertuz, nieta de Jorge Pertuz, el coronel Jaron Mauricio Encapié, su comandante de tránsito, el Beiro Vargas, mototaxista, mototrabajador que está en la sintonía, Yule Gandul, ¿tiene la publicidad de Yule Gandul? No, bueno, de Pasiones Florideñas, entonces vamos con, ¿quién es con Cazuela de Roger? Porque en Cazuela de Roger, hoy estuve comiendo una deliciosa cazuela de mariscos, en la Cazuela de Roger es más rico todo, ¿dónde queda la Cazuela de Roger? En la calle 54, 17B39, diagonal a pasaje Escopetrán, Cazuelas desde 8 mil pesos, con arroz con coco, patacón, suero costeño y granizados, servicio a domicilios, cazuela y pescados fritos, todo de mar y de río, en la Cazuela de Roger. Sincromotos La Rosita, en Sincromotos La Rosita usted encuentra el servicio técnico especializado cuando a usted se le tapen los inyectores del carro, cuando usted necesite hacerle la sincronización, vaya allá a la esquina de la carrera 22 con Abelida La Rosita o calle 46, Sincromotos La Rosita, Martín Luna, muéstrame la fotografía de Martín, las otras, todas, esa vea, Martín Luna aquí está con los duros, con Jairo Kulpatowski, periodista deportivo, aquí está con Jensen cuando tenía pocos años de edad y era piloto también y ayuda en la técnica, el hombre es duro, fuerte, y por supuesto Martín Luna de Sincromotos La Rosita con muchas personas que son pilotos profesionales y que todavía siguen vigentes en esto. Rebeca Rolón Jaimede está en Sardinata, norte de Santander, sintonizándonos a esta hora con la señora Yamile Rolón, que es como una madre para mí, esa señora querida, vecina del frente, nos criamos juntos todos, don Darío Rolón, también sintonizándonos, muchas gracias a su papito, Rebequita, para Uriel su esposo que está juicioso aquí en Bucaramanga, Ricardo Amaya, Jaque Martínez, y también para todos los amigos de la Mercedes que ganó Chucho Spinelli que van a arreglar la carretera, Dios quiera, a lo que ya la vienen arreglando, el mejor noticiero de Santander, claro, es que aquí no decimos pendejadita ni cosas gay, nada, Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Luis H. Prada, también desde San Gil, bien Luis H., usted me disculpa que ayer no lo nombré, pero es que esta vaina corre mucho y a veces no lo alcanza a saludar, como no saludé a otros que escribieron antes que usted, Marta Bojica Pico, desde Piedecuesta, Giovanni Hernández Pabón, mi reportero de Impacto en Quirón, Freddy, ¿cómo es? Paolita Fergie Villamizar, desde Piedecuesta, Manuel Guerrero, también nos está viendo de los carros del hotel Dan Carton, en la sintonía, gracias. Seguimos, vamos con noticias, Daniela, porque miren Piedecuesta, otra evidencia de mal estado en las vías, mire, aquí está, mientras las vías están así en casi todo Piedecuesta, destruidas, el alcalde Dani Ramírez le paga a unos periodistas para que hablen bien de él, para que digan que no, que las calles de Piedecuesta son las más bonitas, la mejor pavimentada, mejor dicho, que se parece en la sala de la casa, así en un tapete, pues, en el pool de la alfombra, y mire el estado de las calles, los periodistas no muestran esto, porque les pagan, es para que hablen bien, a José Velázquez, así le paguen o no le paguen, va a hablar siempre con la favor de la comunidad, a favor de la gente, mostrándole el verdadero estado de las vías, qué tal eso en Piedecuesta, cómo está. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, ahora veamos cómo en Cúcuta, pero quítale el cabezote de comienzo, cocaína por 600 millones de pesos, decomisó la policía, en una vivienda, donde están almacenando al parecer, para transportarla por Venezuela, y sacarla para Europa. La policía metropolitana de Cúcuta, desplegó en las últimas horas, un allanamiento, y un registro de inmueble, logrando la captura, en flagrancia de dos personas, y la incautación, de más de 100 paquetes de cocaína, logrando desmantelar, un centro fijo, de almacenamiento, de sustancias alucinógenas, que de acuerdo, a las investigaciones realizadas, vendría funcionando, hace algunos meses, en una vivienda, ubicada en el corregimiento, del Carmen del Tonchalá, cerca al municipio, de los Patios. Durante la diligencia de allanamiento, el registro ordenado, por la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados, en flagrancia, John Heider Gutiérrez Holguín, de 36 años, natural de Calamar Guaviare, y Edgar Edinson Díez Blanco, de 39 años, de Mérida, Venezuela, residentes en el inmueble, objeto de allanamiento, quienes deberán responder, por el delito de tráfico, fabricación, o porta de estupefacientes. De igual forma, se incautaron, 150 paquetes rectangulares, de cocaína, y con esta operación, se logró afectar, la cadena del narcotráfico, en Colombia, con 600 millones de pesos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio, en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros, con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio, y su run personalizado. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. El transporte ilegal de Bucaramanga es de las quejas más grandes que hay, por cuanto está causando es una inmovilidad. El usar el transporte ilegal, ejemplo, la moto pirata que llaman, entre comillas, es un riesgo. Primero, porque esas motos no están, muchas no tienen seguro obligatorio, son irresponsables, nadie responde. En cambio, con el transporte ilegal, es más eficiente y más eficaz si todos lo usáramos. Seguimos en el pacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo para Cisífer y Paola, es cierto. Paulita Fergie Villamizar de Piedecuesta, sí, mucho ladronismo con eso de las calles, las vías en mal estado, la inseguridad tan berraca que hay en Piedecuesta, fuera de eso el consumo tan grande que hay, increíble, ¿no? Yanet Parra también está en Sintonía en el norte de Bucaramanga, solo están dejando a Piedecuesta en la ruina, es cierto, Paulita. Libardo Puentes en Santa Barra, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, eso, así que me gusta que me saluden. Giovanni Hernández Pavón, Manuel Carrero, Guerrero, perdón, Piedad Ramírez, Fabio Garavito, Aria, bien Fabio, Estrellita Medina, Sergio Ardila Quintero, Nelly Torres en Sardinata, en Cúcuta, perdón, Paola Alba Pinzón, Jorge, ¿por qué canal te sintonizo? No, por Telebucaramanga no sale, qué pena, no falla, no sale por Telebucaramanga, pero estamos exigiendo que ellos cumplan con lo ordenado por la Autoridad Nacional de Televisión, de que deben meter los canales regionales y los canales o estaciones locales de televisión, Gladys Elena Arias, en el barrio de Alarcón, y es doña Gladys Elena, Daniela Pereira, Daniel Pereira, perdón, discúlpeme, José Luis Hernán Bermúdez, Jenny Marcela, también está en sintonía, el Jaime Lesmes nos está sintonizando, ¿seguimos? El Style, no, el Style no, pero bueno, Tattoo esa no iba, Danielita, no me pongan los que no van, esa no van, solamente los que yo les diga que vayan, pero quítela, Style 923, por supuesto, es Tattoo, Super Style 923, y Tatán Publicidad, sí, porque es que allá le decoran los eventos, toda clase de eventos, usted tiene un evento de su empresa, o de la entidad que a usted le gusta, pues mande a hacer una carpa publicitaria, un toldo publicitario, si usted necesita decoración para una fiesta, en incopor o en impresión, también allá mismo se lo hace Tatán Publicidad, Tatán Creativo, y los avisos luminosos y en acrílicos, Tatán en Boulevard, Boulevard 16, 19, ya sabe, Tatán, línea de atención al cliente, 671-34-32, o 369-14-303, y un mecánico bueno, Eliud Alvarado, el mecánico que usted debe buscar, para que, a ver, la imagen aquí, Eliud Alvarado, le hace la sincronización, porque cuentan con el Banco Limpiador de Inyectores, llame al 317-684-4508, ese es el mecánico de mi confianza, ¿por qué? Porque ese que yo recomiendo, es mi cuñado, usted lo puede dejar en su casa, todo un día o una semana, arreglando el carro, que el hombre le arregla, y no arregla, sino un carro por día, así de que no le llegue todo el sábado, sino que llame, lo pongase de acuerdo, y cumpla el día que le vaya en el carro, porque él tiene herramienta especializada, 317-684-4508, veamos ahora, como en la vía San Gil, Bucaramanga, mire lo que ocurrió, mande 100 kilos de pólvora, mire este video, decomisó la policía, de tránsito y transporte, en un bus de servicio intermunicipal, imagínese que, la pólvora esa, al lado del motor, en uno de los maleteros, donde llega, ya en esa pólvora, ¿qué pasa? Pues se quema el bus, y si se quema un bus, ¿quiénes se mueren? Pues los pasajeros, que van dentro del bus, que irresponsable, el conductor, de ese bus, y que empiezan, con cajas de encomiendas, que no saben, bueno, y el conductor, ni tiene la culpa, porque eso, también los envían, en las cajas de encomiendas, la empresa, que lo envían, y al pobre, le sacaron parte, y además, lo sancionan, 100 kilos de pólvora, que encontró la policía, en ese bus. Comprar, bueno, bonito y barato, para Navidad, al por mayor y al letal, venga a las papelerías, granero, lindal, y papelerías, el tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará, mercancía, de excelente caridad, y precios, en competencia, visítenos, para tener el gusto, de atenderlo, en cada uno, de nuestros 11 puntos, de venta. Pizzería, Álvarez, la mejor pizza, en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute, de nuestras ricas, y exclusivas, combinaciones, elaborada, por su propietario, Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo, de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días, de 6 de la tarde, a 1 de la mañana, Pizza Álvarez, que rica de verdad. ¡Gracias! 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 Porque hay dirigentes comunales que están ahora... ¡LAMAC! Ahora los vendidos son los de llamada Y si me los encuentro le digo lo mismo Le digo vendido Si ojalá me los encuentre para grabarle la cara A cada uno de ellos y mostrárlo aquí en el programa Porque imposible que esos discredirigentes Que dicen representar a la comunidad En vez de estar a favor de la comunidad En vez de estar a favor de la gente Están a favor de una gente que le va a acomodar un damal Que le van a dar un reconocimiento Que le van a llevar a los childán Mire esto Yo no estoy diciendo mentiras Mire esta imagen Aquí dice que la Asociación Municipal de Junta de Acción Comunal de Bucaramanga Está invitando a un evento especial Escuche lo que dice ahí Si quiere amplíemela, Juan Diego Que dice que reconocimiento Amplíelo más, amplíelo más, por favor Y lo vamos mirando Este jueves 7 de diciembre, o sea mañana De 12 del día a las 6 de la tarde Increíble, eso sí, en un hotel de lujo de Bucaramanga Eso me lo mandaron Pero vea, dice que reconocimiento al trabajo y a la gestión comunal En defensa de los intereses de los ciudadanos de Bucaramanga Y ahí, ¿quién lo apoya? Vea, Minesa, Minesa Bájemelo, bájemelo No, arriba, arriba, Juan Diego Vea, ahí dice, ahí dice Ahí está bajo el logo Súbalo más, ahí está bajo el logo de Minesa ¿Ah? Ahí viene, ¿para quién es eso? Para Minesa O sea, para que los dirigentes comunales Como idiotas útiles los lleven a firmar Y a decir, vea, ustedes son los mejores Ustedes deben ayudarnos con lo del agua La minería no es como ustedes la están diciendo Como la está diciendo la alcaldía y la comunidad Aquí no se va a envenenar Aquí, ¿qué no? Dios mío Miren la guajira como ha quedado con todo eso Que dijeron que era lo más bonito Y que no iban a tocar Es que lo que dice el alcalde de Bucaramanga No es mentira Increíble, ¿no? Seguimos Miremos este rata que fue capturado por la ciudadanía ¿En dónde fue capturado? En cabecera ¿Qué pasó con este rata? Pues que le dio cuchillo A otro ciudadano Le pegó una puñalada Por atracarlo Eso ocurrió en cabecera Y lo cogieron Le dieron una paloterapia Manoterapia Pataterapia Qué rico Son masajes comunitarios Escuchemos lo que dice ahí Esto es lo que debemos hacer con todos los ratas Y los ratas que vayan en moto Hay que tumbarle la moto Hay que sacarle la manguerita Que va el carburador al tanque Y meterle gasolina Meterle, perdón, candela Y eso prende esa moto rapidito Rapidito Pero no pies Así me gusta como graben este video Seguimos grabando las caras de los ratas Y no las caras de los ciudadanos Hay personas que graban desde lejos Si graban desde lejos Póngale el zoom Pero cuidado con grabar La cara de los ciudadanos Tus pies se merecen zapatos importantes Que hablen por ti Si estás buscando esos zapatos Que destaquen tu personalidad Y te conviertan en el centro de atracción En Calzado Paraíso Encuentras la solución Y te presenta su última colección De fin de año Cenicienta Zapatillas especiales Para todos los eventos Producto de exportación A Francia Miami Y Aruba Calzado Paraíso El Calzado de las Reinas El transporte ilegal en Bucaramanga Es de las quejas más grandes que hay Por cuanto está causando Es una inmovilidad Y usar el transporte ilegal En el ejemplo La moto Pirata Que llaman entre comillas Es un riesgo Primero porque esas motos No están Muchas no tienen seguro obligatorio Son irresponsables Nadie responde En cambio con el transporte ilegal Es más eficiente Y más eficaz Si todos lo usáramos El C.A. Álvarez Forma dignamente Conductores responsables En las diferentes categorías Que se quieran aprender a conducir Y en tanto el respeto Por las normas Y señales de tránsito Con técnicas adecuadas Para ello Nuestro objetivo Un conductor responsable Y seguro Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo a Motero Gustavo Ancís Sánchez Velázquez Joan Andreina Ortiz Torres En la isla Margarita Jessica Carrillo Dios José Se nos robaron la plata De la iluminación navideña Sí Se la robó Lucho Ese rucho Digo yo ¿No? Creo Que se la robó él Y los secuaces Y los de la Contraloría Que se quedaran callados Porque invirtieron Cualquier cantidad de plata Tanto que no dejaron Para que este año Y el año pasado Y el año entrante No va a haber iluminación Navideña bonita ¿Por qué? Que se distinguía Bucaramanga Porque es que Por un bombillo Por la instalación Por ejemplo De arreglar el Parque Turbay O el Parque Los Niños O el Parque Kennedy En el norte Cobraban ¿Vale iluminar eso? Vale 10 millones Ah, pero la pasaban Las cuentas de cobro Por 100 millones Increíble Ese era el tamaño De la corrupción Por eso es que El alcalde está denunciando Y por eso es que No hay iluminación navideña Y no pidan No porque el alcalde No quiera Sino porque no hay plata Y la plata se la robaron Los corruptos De administraciones anteriores Y las hías De la Contraloría La personería Todos los que se taparon Están callados No dicen nada Pero le van a echar mano Van a cogerlos A capturarlos Uy, yo me voy a reír Y lo voy a mostrar por aquí Cuando los capturen Tengo gente en el Palacio de Justicia Que me está grabando Con los celulares Bacano Bien, seguimos Oscar Rodríguez Sánchez Alejandro CMF García Saludos Desde San Luis de Potosí, México Oh, qué bien manito Por saludarnos También saludos Para Miguel Urista El odontólogo Que nos está viendo En Jalisco En Guadalajara Muchas gracias Igualmente saludamos A Bien, Alejandro CMF García Oscar Rodríguez de Sánchez ¿Cómo es? No, no, ¿cómo decir? Oscar Rodríguez de Sánchez No sé Saludos a Motero Bueno, también saludos A esta hora Para Xiomara Barrientos En Costa Rica En San José También saludos Para Huitrido Seña En Panamá Para los hermanos Aragón Para los hermanos Saad En Panamá Igualmente saludos Para William Bolívar Y todos los que vamos a ir En el cuarto rally internacional Harley Davidson Y del Caribe En Barranquilla Cinco al ocho de enero Aaron Aguilar Pineda Dos al pecho y uno arriba Eso me gusta Saludos a Motero Hélder Bueno Morales Quique Ortiz También nos está sintonizando Edwin Candela Franco Nos está viendo Piedad Ramírez Desde Girón José Iluminación de ochocientos millones ¿Sí? Te nace Robaron mucho Claudia Jimena Costa González ¿Dónde nos está viendo? En Holanda En los Países Bajos Gustavo Navarro José Desde el barrio Albania También saludos Para todos los que están En sintonía Allá en todos los barrios Para los gemelos Velázquez También arriba en el Morro Rico Creo que son ellos Que están con su mamita ¿Qué dice El alcalde de Bucaramanga Sobre la minería El Páramo de Santurbán? Nada justifica Lo que quieren hacer Pero sin embargo Los dirigentes comunales De la MAC Están disquimitando Para que mañana jueves Desde las dos de la tarde Hasta las seis de la tarde Van a hacer disque Un reconocimiento Ojalá vayan y graben Graben en la jeta Todos esos desgraciados Porque hay que voletearlos Hay que decirles Miren Estos son los que Por una empanada Una gaseuda Un plato de comida Están vendiendo La opunión De la comunidad De ese barrio Y están haciéndole creer A la gente del barrio Que no Que la minería sí Que Minesa sí Pero porque reciben Es para ellos Para usted Para todos los ciudadanos Del barrio Les están dando algo No Ellos cuadran Es caja para ellos Y los tuercen Es así Yo no puedo hacer nada Contra Minesa Porque es una empresa Legalmente constituida En Colombia Los que tenemos que hacer Somos los ciudadanos De no estar de acuerdo Con la explotación De Minesa Y en eso El municipio Desde la alcaldía Y toda la ciudadanía Se expresaron El 6 de octubre Del presente año Y vamos a seguir así Protestando Por todas las acciones Que hace el Ministerio Del Medio Ambiente Y el Ministerio De Minas En contravía De los intereses De proteger la vida Y el agua En Bucaramanga Y a Minesa Que se enfrenten Con ideas Con acciones jurídicas Frente a Minesa Y yo no creo Porque en la En la manifestación Del 6 de octubre No hubo ni un grito Ni un vidrio roto Ni un puño Nada Totalmente Civismo Que es lo que necesitamos Para tener discrepancias Entre Minesa Y nosotros Que queremos el agua No necesitamos agredirnos Es argumentos Sólidos Que no dejen Que exploten el agua La esquina del motociclista En Bucaramanga Es santandereana De cascos Chipichape Y el único Oulet En cascos De la ciudad Contamos Con los mayores Estándares de calidad Y modernos diseños Visítenos En la carrera 18 Con calle 48 La Concordia Ventas Al por mayor Y al de tal Aquí encontrarás Variedad de surtido A los mejores precios Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 48 8808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su room personalizado Seguimos en impacto Dos al pecho Y una arriba Omar Mieles En el barrio La Libertad De Cúcuta Miguel Navas También nos está Sintonizando Mariela Navas En Cúcuta Gracias por toda La sintonía Que nos da Profesor Luis Alfonso Pabón García Profesor Emilio Gómez También saludo En Sardinata Para Doña Neris Gómez Para Don Jesús Prada Para Rebeca del Pilar Jaimed Para Fabián Darío De Jesús Jaimed Perdón Rolón Jaimed Hijo de Don Darío Doña Yamile Que nos están sintonizando Saludo para Edé Sánchez En Cúcuta Ya la saludamos Lina Celis Sangarita Gustavo Navarro Marisol Morina Jorge Lías Chaparro En el kilómetro 5 De la vía Pamplona Barrio Buenavista Bien bacano Igualmente para nuestro Rueda Mantilla Lucía Rodríguez José Sinvergüenza Debería darle a los santandereones Que han de recibir La migaja de Minesa Así son Hay que por eso Hay que grabar Y boletearlos Mándeme todos los videos De quienes son Y yo los paso aquí Pero mándeme los que estén Ahí en la comida Las fotos y los videos Manilú Ravelo Que Dios lo bendiga Que se cuide mucho No, ore más bien Para que Dios me cuide Porque yo creo Es en Dios Yo por eso no, no lo escolta Mi Dios es el escolta principal El rey de los ejércitos El jefe de jefes Piolín Baez Aaron Aguilar Dos al pecho y uno arriba Edwin Pacheco Sanabria Ramírez Edwin Fernando Sanabria Ramírez El gato Que nos está sintonizando Muchas gracias Noticias ¿Cómo fue El capturado Daniel Enrique Jiménez Castellano? No, no, mire Este rata ¿Dónde fue capturado? Este fue capturado Ah, bueno Este es un rata de Morrorico Había atracado a una señora A un señor, perdón Lo atracó Bueno, la policía lo capturó Se le lanzó con cuchillo A la policía El miserable Hasta que los policías Lo redujeron Lo llevaron al centro De servicios judiciales Y allá mismo En el Palacio de Justicia La víctima Le metió tremenda trompada En la gente Y mire cómo le quedó De esas añatas Le dañó la máscara De una vez Pero esos ratas ¿Qué más merece? Sino que le den de eso Ahora vea Mire esta otra rata Que capturaron Juan Diego En la carrera 27 con 34 Le dieron pata terapia Le robó Aprovechó el trancón Y que un señor Iba con los vídeos De carro abierto Le sacó el celular Y ese celular Se lo pasó a otra añera Y esa añera Se lo pasó a otro Y lo salvó Que llegó la policía Porque le estaban dando Una mano de pata Puño de todo Le estaban dando rico Hay que quedarles Pero hay que ponerlos boca abajo Hay que bajarle los pantalones Hay que botarle los zapatos Y hay que amarrarlos Con los mismos pantalones Y la camisa Subírselo y amarrarlo Pero hay que darles De lo rico Porque el celular Se lo robó Porque la añera Arrancó corriendo Se lo tiró a una añera Y la añera Esa se lo tiró a otra Y así Nadie da cuenta Quién se robó Pero lo cierto Es que el rata Fue el que robó el celular Y se lo pasó a otros ¿Seguimos? Bueno, rápido ¿Vamos con qué, Juan Diego? No es que no Bueno, los frenos Doña Virginia La persona que a usted Le pone los frenos Bien como debe ser Servicio de frenos Virginia Sepúlveda Torres ¿Dónde queda? En la carrera 15 con 16 Casi que enseguida De la esquina de la 17 Venta de toda clase De bandas para frenos Abastos Para close Equipo completo Y de frenos vulcanizados Servicio a domicilio Rectificación Campana Venta de todos ¿Qué dice nuestro amigo Chalo De Moto Chalo? En la cerca ¿Por qué hay que ir A comprar allá? Bueno Bueno, bueno No importa No, ese no me lo pase El otro sirve Si usted lo pasó ayer Y hoy también No, no Métalo de una vez Seguimos en impacto Dos al pecho y una arriba Mire en Barranca Bermeja ¿Cómo fue que un niño Resultó herido? Porque dos viejas Que lo llevaban Y la burra que iba manejando Se comió Se metió a velocidad Cuando el carro de adelante Frenó No guardó la distancia A la vieja Llevaban al niño Sin casco Y el niño resultó Gravemente herido Ahora tienen que pagarle Las ñatas al niño Que gracias a Dios No se murió Ni quedó bobo Porque con un golpe En la cabeza Y sin casco Un niño de esos Y eso le debe pasar A todos Los que llevan niños En sus motos Y que al bienestar familiar Se lo quita El carro frenó Y ella no frenó Y se lo metieron por detrás Tiene que pagarle Los daños al carro también Se sentó en el malecón Del Cristo Petrolero En él se vio involucrada Una motocicleta Y un vehículo particular En la moto Viajaban dos mujeres Y un menor de edad Quien conducía La motocicleta Al parecer Chocó por la parte Trasera del vehículo Cuando ese Al parecer Redujo la velocidad Por un reductor Que estaba puesto En la zona El impacto de la moto Contra el vehículo particular Hizo que los tripulantes De la moto Salieran expulsados El niño Quedó tendido Con las dos mujeres En el pavimento Y en cuestión de segundos Otros conductores Se bajaron de los vehículos A auxiliar a los lesionados Hasta el lugar Llegaron las autoridades De tránsito Y los bomberos Voluntarios A prestar ayuda La vía Del Cristo Petrolero Fue cerrada Aquí comienza Impacto La vía La vía La vía La vía La vía Gracias. 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 Gracias.